Nos preparamos, y lleno la cabecita, el líneo, de ambos lados, vamos a subir más, líneas de tracaforos, haciendo la cola, que se muevan, y a los lados, si te sub, vamos a hacer silencio, se puede pagar. Este video fue grabado en el Oceanario Isla del Rosario, en Colombia, y esta presentación es una de las principales atracciones del Oceanario. Estos tubarones, lixa, son de cativeiro, y fueron condicionados a responder a ciertos estímulos. El condicionamiento es el proceso por el cual una respuesta comportamental a un estímulo se torna más previsible y frecuente. Esto puede ser alcanzado a través de reforzo positivo, a través de recompensa, o negativo, a través de punición. Estudios ya revelaron que los tubarones son animales facilmente condicionables. Neste caso, los tubarones associaron la plataforma y la presencia humana en la plataforma a algo positivo, que en este caso son las iscas. Los tubarones suben a la plataforma porque saben que serán recompensados, y después del término de reforzo, desce nuevamente. Es importante notar que los tubarones no están obedeciendo a los comandos, pero sí agiendo con base en su aprendizaje incondicionada. Los profesionales que interagen con ellos tienen conocimiento sobre su comportamiento y las informaciones compartidas en el video se destinan al público, no a los propios tubarones.